Gracias. Gracias. Adelante. Como se han sido hechos, perdón, en años anteriores, el contrato es una mesa de seguros de vida, por la cual, para no absorber el gasto, sino nada más una falta fija por la gente que fallece y hacen acciones de alguna manera natural, como prestación y también como medida para lo que pueda ocurrir en un accidente, como derecho a fin del empleado, se adquiere una póliza de un oficio a la legisladora de Celi con los antecedentes del año pasado, que hasta ahorita, con muchas de las inestabilidades y las personas que han fallecido, transnacionalmente, como un accidente. Cuando fallecen en un accidente, les pagan el doble del monto de lo que está hecho autorizado, que es entre mujeres. El residente y síndico en la cantidad, así estaba robado, está autorizado hasta el día de hoy, policías en una cantidad, y regidores, por su final, se acabó la plantilla en la hora de mucha cantidad. No recuerdo bien, el presidente de 272 mil y el síndico, los policías fuentes, es peor 50.000, 150.000 y los demás, 50.000 pesos, es para que se autorice, para que se lleva otra autorificación, y se haga la decisión. ¿Cuánto paga? No, yo presupuesté un millón, porque nunca nos han que pasar, un millón, que se impulsan más caras, la que está actualmente, doscientos y tantos mil, que no llegaron a doscientos mil, que como negocio, porque millones no hayan doscientos mil, ¿no? ¿Por qué? Porque arquitecturbo, son cien mil pesos por amantes naturales, un millón, un accidente lo dobles a doscientos mil, uno tiene policías, entonces creo que sí se excedió el costo de la póliza, entonces a nosotros nos conviene, además que desde que entramos, yo sugerí que fuera una póliza auto-administrable, es decir, que está fluctuando por el costo de la misma, entonces, empleado que sea eventual, que entre, que aproveche esta gran nómina y que firme la nómina, yo hice que se valiera como que estaba ya autorizado o que estaba firmando su póliza, para que estuviera resguardada, en virtud de que cuando entramos la póliza no era auto-administrable, simplemente era de base, todos tenemos ni gobiernos y aparte también tenemos ni derechos, no sé si se acuerda de que el acuerdo de la póliza de la póliza, uno de ellos no era de base, entonces al ayuntamiento le costó cierta cantidad de intención a una de la viuda, en este caso hemos abstenido sus gastos, porque la póliza se modificó a ser auto-administrable y como condición, una junta de aclaración se puso que en virtud de que no existiera una póliza firmada nos valiera la nómina y así respetamos el caso de César, de confianza, porque no teníamos la póliza firmada y en gestión se hizo como nos valiera la nómina y también otra persona, un policero que no había tenido la póliza firmada, igual que la nómina, mira, aquí está, tiene, o sea, que son empleados y una póliza firmada y nada, con la póliza firmada. Ahorita, de hecho, la persona, la viuda de policía que se autorizó la póliza por viudero, ya hizo un juicio sucesorio y quiere alimentar con copias certificadas que se la basea, que el área de la Número de Salud no tiene policías, porque tiene un derecho para el pago de la póliza, entonces yo me desentendí en el sentido que eso se lo debía reclamar al seguro, ya que él es el que paga la póliza, ¿para qué? Para que no nos veamos afectados en un poquito de intereses, en virtud de que en ese tiempo no actualizamos los administrables, por lo que platicé, no tenía el espacio de seguro, entonces ya hay que hacer varios intereses de la aseguradora y eso. Entonces, actualmente tenemos un seguro de vida en todos los aseguradores de base, ¿qué presta tiene? ¿Es un banco? Un banco, un banco a quien. ¿Y las cuentas para qué? ¿Para qué? ¿Este banco sigue haciendo? ¿No? ¿Por la licitación? El banco, el banco como tal, fíjate, el segundo es un detalle. El banco, el nombre de la aseguradora de Banote, pero es un tercero que me da el servicio. ¿Por qué? Porque en los principios de la primera póliza, se derivaba que era de la otra administración y lo adquirimos, y terminamos desperfectos porque no tiene oficina aquí, cosas que en la junta de declaración necesitamos sentimiento porque querían que fuéramos a Guadalajara. Entonces, yo iba por el gerente, el gerente me dice, no es que el seguro de Banote, pero nosotros como banco no, eso es un tercero, entonces, a través de las juntas de declaraciones solicitamos que hubiera domicilio, no lo han puesto el historiador, no me hicieron aquí, tenemos que hablar, vienen, quedan de venir, ponen a los 15 días, entonces, ese es el único conflicto que hemos tenido. Entonces, la licitación sería hasta un millón de pesos. Sí, porque en el presupuestamos, y como no nos hemos pasado, pues yo creo que es como buen tope. No, 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 o sea, en el costo, ¿por qué? Porque siempre estaba fluctuando 850, 900, algo así fueron, se sacudieron, y pues yo, más o menos, emisionero, pregunté aquí a Fernando, y pues allá vino, de acuerdo a lo que ha habido de inflación, pues que un máximo del tope de un millón y que le quiera entrar, que le entre, porque pues para gastar más dinero, pues no, se ganaron. Bueno, fue una idea, ¿no? Y es verdad, si se presupuestó hoy, se aprobó el presupuesto de precios, que igual no se gasta un millón, pero de acuerdo a la siniestralidad, pues ahora yo siempre quiera trabajar con esa cantidad de empresas. Bien, les solicito levantar su mano, si están de acuerdo, no aprobar con su empresa. Gracias. 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 Nosotros somos gobierno y tenemos que trabajar por la gente, estemos en una campaña. Yo no voy a competir. Mi propuesta es que se pase para la gente. Ah, ok. Ya se votó, ya está aprobado. ¿Cómo votamos? El siguiente punto es por parte de los ciudadanos de Nuevo Parilla Hernández. ¿La campaña está? Director de Servidores Públicos Colombia para que se autorice la contratación de una llegada contra incendios forestales el 16 de febrero al 15 de junio de 2018. Esto con la finalidad de prevenir y controlar los daños al patrimonio forestal y económico. Adelante. Listo. Gracias. Gracias. ¿Ya está un favorito? No. Él está solicitando dos legales con siete personas cada uno de ellos. Entonces, estamos... Esto es lo que te gusta, el apoyo del Estado también. ¿Es de manera que no me ha pasado una velada que yo pueda dar para... Sí, bueno. ¿En el Estado? Sí, para uno con el momento que me dice. ¿Cómo me dice? Sí, 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 sí. Entonces, lo que nosotros teníamos, ya nos preguntamos con el video exémenio, que es la intención de buscar personas de dependencias como el... Para el municipio, para ya ahí mismo conformar las delegadas, para que no cueste mejor la idea a la norma. Sí, se está haciendo un trabajo de campo para ver cómo está el rendimiento. Donde haya áreas que estén como a un 50% o un 70% de trabajo ajustado para que estén al 100% y de ahí, cargar a esa gente a la brigada, los que... Los que no saben, para que se quede un poco más con su canal. ¿Y la intención es no pagarle más, no? Sí, sí, no. El solicito de bancar sus manos está dando un buen trabajo de protección. Ahí es la firma del convenio, es más aparte de la computación. Es un convenio que es, o sea, malditas. tenemos un pánico puntuario que es el aumento del 3% pero también a los jubilados si recuerdan la comisión anterior le dábamos el presupuesto el presupuesto así es entonces nada más completar el acuerdo que también trabajadores de base así es en transporte están incluidos a jubilados y pensionados ¿por qué no tienen ese presupuesto? ¿estas restricciones no ven incluidos? ¿no se les venía? es que ya no les dan, cuando te jubilas no te dan apoyo ¿como aumento de pensiones? ¿ya está presupuestado? si claro se va con otros se van los vales de gestos como ellos no perciben un salario como tal y como lo que quedó en la minuta es que es un aumento de 3% al salario por lo que vaya a las prestaciones entonces literalmente no cala porque los pensionados no perciben un salario reciben una pensión una pensión es aumento de la pensión entonces nosotros planeamos que el día de mañana la venta de mayo no nos peguen ¿por qué? porque se entiende que están en la cantidad laboral pero como literalmente en la minuta y en el acuerdo se estribió al salario entonces no quiero que después después nos haga una observación ¿no? la idea ¿qué es eso entonces sería aplicar el 3% a la pensión que están en la minuta incluidos en el paquete de principalmente si está presupuestado pues ya en ese paquete ¿no? si no es un acuerdo por separado para ahí para nada lo trajo si no acaso ¿no? ¿no? si bien pues ya solicitó levantar sesumbres está ahí puedo pegar muchas cosas a las tocas ¿algo? ¿algo mundo? ¿no? para los ciudadanos hay que verlos con sus ownedigables eh rechipo Césaro para recopá con esa portada en su patologia se está enfado Gracias.